El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Y para continuar con los chismes de los famosos, según la revista People, pudo confirmar, el ex médico de Michael Jackson, Dr. Conrad Murray, quien fue condenado por homicidio involuntario en 2011, ha abierto su propio instituto médico, se llama DSM Medical Institute. El instituto abrió el mes pasado en Socorro, San Juan, Trinidad y Tobago. Durante el evento de inauguración, Murray, de 70 años, habló sobre por qué eligió abrir su propio instituto. Fue difícil porque el país cerró sus fronteras durante los años, pero no me di por vencido. Sentí que tenía que ser implacable. En 2011, Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Michael Jackson en 2009 por un paro cardíaco. Cumplió la mitad de su condena de cuatro años en prisión y se regresó a Trinidad y Tobago. Después de la condena, a Murray se le suspendieron sus licencias médicas en Texas, California y Nevada. Pero ya está activo en Trinidad y Tobago. Te comunico en Vegas, Tunes Radio. ¡Gracias!